Sin ti las noches son largas Y cómo se supera Lo pezó que mataba ni sentía en la escalera Todavía tengo tu pata en mi cadera Es que pa' mí tú nunca serás pesadera Y no te mientas Esta soledad me te matan aliento Si vos estoy riendo, te lo concierto No me preparas pa' darme en el tuerto Bebé, toma láctima Y cuando lo sigo pa' que sienta láctima Enca la mona toně fantantha Enca la tруп sí tu no me fant滿 Finan sized紅 a electric Lo pezó que me se delWo Podía de lEx Podía de l Issue Podía de l munca Myslí Haz curta robot Sua cajero Ayo Sandy Yo ually La El El que ya te olvide me tienes de cuenta que tristes y las noches son largas patrón, venga, dame tu boca a una vamos a acá, tíboras te voy a dar un santo que tu repiso te voy a dar un santo que tu repiso hay palabras que no me han dicho pero tú sola y sin te grito que no pasa nada en el lito hasta el momento que te he grito porque no te he grito te he grito acy carabas 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 cantabas carabas perfect ¡Adiós! 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 ¡Un saludo! ¡Qué, para mí! ¡Qué, para mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Fíjate... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Failón! ¡Fl以及! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Soco malo! ¡Hombre! ¡Nos vemos! no 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 y y y no ¡Suscríbete! 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 No! jóvenes todavía es demasiado de 10K ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias. 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 Love you, man. Vamos, Lerina. Just a week, David. Just a week. We'll see you next week. Alright. I like Chelsea back in the day. Now, it's raced a seven for a thousand and d debit. Watch out there, it's a record. Watch out there, that's better. Watch out, normally, give a block until now. There's still a win on low. ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos, Angelina! ¡Vamos! 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 ¿está jugando hoy? ¿está jugando? ¿está jugando? ¿está jugando? ¿está jugando? 200 pesos 200 pesos mira 2 cosas 0 66 0 69 m 6 3 Chili 12 12 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Ricky. Saludos Ricky. Voy a dormir cómoda ahora mismo. Yo no puedo jugar ni parejo con nadie hoy porque imagínate. Tú estás viendo que no dormís. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!